¡Siii! ¡Siii! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y Balzs, ¿qué hacen? Sí, Cristian Arecic, Pachao Gabriel, Y Mauricio, Guamaní, ¿qué hacen? ¡Manuelita! ¡No me quiero preguntar! ¡Alguien es la mía! ¡Alguien es la mía! ¡Pues me venía a haber asentado! ¡Maldito! Digo, por favor, Álvaro Belén. ¿Aquí? ¿Cuál es el año? ¿Morario y Jonathan? ¿Cruz David? ¿Cruz Danina? ¿Cruz Danina? ¿Cruz Danina? Señorita, por favor. Gracias. Muy bien. Ehh, bueno chicos, después lo voy a hacer. ¡Hola a todos! 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 ¡Hola chicos! No... ¡Roblo, vamos! ¡Roblo, vamos! ¡Bravo, vamos! ¡Bien! ¡Buenos, Natos! ¡Buenos, Natos! ¡Gracias! 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 ¡Ey, profe, vamos, más, tío! ¡No, ahí está la profesora Roxana! ¡Gracias! 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 ¡Me vamo la chila! ¡Hola! 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 Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo se hace? Ustedes acómenos mandos de nuevo. ¡Bien! Sí. ¿Ahí está? Ahí está. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cúdez funzona? ¿Y qué es esto? ¡Oh! ¡Ay, pro fin! ¡Disculpe! ¿Puedo conectarme al dual de la ventana? solo Todos los planes yo lo he hecho Ahí está yo, ayer viene ahí en elio Luis y ya están animando esta алы ¡Vamos! ¡Chicos, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Escuten! ¡Hagan silencio! ¡Ahora! Para ir a hacer educación física, ¿sí? ¡Vamos! ¡No! ¡La calle por ahora! ¡No! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡Buenos! ¡Necesitamos! ¡Necesitamos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!